El árbol de la higuera Ficus carica, de nombre común higuera, es una de las numerosísimas especies de genero ficus, de la familia de las moraceas, originario de Asia Sud occidental, crece ahora espontáneamente en torno al Mediterráneo y en otras regiones del mundo. Arbol o arbusto calucifolio de porte bajo, su altura máxima es de 7-8 metros, de copa muy abierta debido a su profusa ramificación que a menudo surge tal si arras del suelo. La corteza es lisa y de color grisáceo, las hojas de 12 a 25 centímetros de largo y 10 a 18 centímetros de ancho son profundamente lobuladas formadas por 3 o 7 foliolos de color verde brillante y textura áspera. La floración de esta especie es bastante compleja, las flores de ambos sexos se encuentran encerradas en un recetáculo en forma de pera con una pequeña abertura apical osteólogo. Las únicas flores masculinas están en las cercanías de la abertura, las demás son femeninas, algunas de ellas estériles. Estas flores originan unos pequeños aqueños, vulgarmente llamados pepitas, rodeados de un mesocarpio carnoso y que son los verdaderos frutos, o sea, dupeelas de la higuera. La polinización es una especie de insectos, minóteros, pequeñas avispas, en un caso típico de simbiosis-mutualismo. Existe una especie de avispas adaptada a cada especie de higuera. La astropaga se despoliniza al higo común. La hembra penetra al psícono por el osteólogo, deposita huevos y allí muere después de la polinizarlo. Cuando las crías nacen, los machos fecundan a las hembras que aún están en el ovario y mueren dentro, nunca salen. Las avespillas hembras, fecundadas, salen por el osteólogo, llevándose consigo el polen de las flores masculinas. Algunas higueras llamadas bíferas o reflorecientes producen dos cosechas al año. En junio, las verdades mayores que los higos y los higos entre finales de agosto y principio de septiembre. Existen tanto variedades dióricas que producen flores de un único sexo en cada individuo, como monóricas producen flores masculinas y femeninas en el mismo árbol. A los ejemplares masculinos de las variedades dióricas se les conoce comúnmente como cabra higos. Estas higueras suelen utilizarse para fecundar a las higueras femeninas de la variedad smith-irna, cultivadas en el norte de África y Oriente Medio y conocidas en California. El método, llamado caprificación, consiste en colgar ramas de la higuera con higos masculinos no comestibles cerca de las higueras de frutos para que las avispas, hembras, vayan de una planta a otra y efectúen su polinización y frutificación. En cambio, la mayoría de las variedades de consumo humano no necesitan de este método ya que son partenogenéticas y simplemente dan fruto en ausencia de polinizador. Distribución y hábitat Es poco exigente en cuanto a las cualidades del terreno, aunque su crecimiento es lento en terrenos secos. No es raro ver retoños o pies bastante desarrollados creciendo espontáneamente en farallones rocosos o viejos muros. El desarrollo de sus raíces es temido por mover los suelos donde están situadas. La higuera produce un látex irritante. Las higueras cultivadas se reproducen mediante esquejes. Son muy resistentes a las condiciones adversas y se cultivan principalmente como árbol frutal de segunda categoría. El higo suma las primeras plantas cultivadas por el hombre. Un artículo publicado en junio de 2006 en la revista Ciense constataba el hallazgo de nueve higos swifols cinizados de tipo parteno-cárpico fechados alrededor de 9400 a 9200 a.C. en el poblado neolítico de Gilhar I en el valle del Jordán El hecho de estos frutos procedía de una especie estéril sugiere que la plantación fue intencionada con los investigadores considera que F. Carica pudo haber sido la primera planta domesticada alrededor de mil años antes de la domesticación del trigo, la cebada y las legumbres. La higuera ya se cultivaba en el antiguo Egipto. El egiptólogo Adolf Hermann relataba en su obra Agitem Unangitim la vida del antiguo Egipto como los egipcios domesticaban monos para recoger los frutos ya que las ramas eran demasiado débiles para soportar su peso. Los higos formaban parte de la dieta alimenticia de los romanos Arqueólogos británicos han descubierto restos de higos entre la basura de un gran fosa céptica bajo un edificio de la antigua Herculatneum sepultada por las cenizas tras la erosión del Vesubio en 79 a.C. Catón el viejo enumera diversas variedades de higueras en su obra de agricultura y cómo proceder a su propagación y trasplante la higuera Uno de los capítulos del libro Apicius el más antiguo tratado de cocina de la Roma imperial besa sobre la conservación de los higos frescos y otras frutas En la Roma antigua el arbolera considerado sagrado como mito fundacional ya que Rómulo y Remo fueron amamantados por la loba Luperca bajo una higuera En el libro de Génesis 3 7 a la nieva se cubren la desnudez con sus jugos de higuera tras ser sorprendidos en pecado El profeta Isaías le dijo al rey Ezequías que usara la masa del higo la pusiera sobre la llaga y éste sanó Segunda de Reyes 20 7 Usos La madera de esta especie tiende a pudrirse y no es adecuada como leña Se puede encontrar cultivado como bonsai además de como fruto fresco de temporada los higos se han consumido tradicionalmente tras someterse a la técnica del secado ésta ha sido la manera más común de conservar la fruta la fruta seca o pasada y en especial los higos era un alimento especialmente valorado el proceso permitía dilatar su consumo en el tiempo y cubrir momentos en los cuales la escasez de alimento era notoria sus hojas han sido usadas en la alimentación animal en la sierra peruana de los frutos llamados higos se prepara un dulce con bastante azúcar su latez leche de higo se usó antiguamente para combatir las caries dentales y verrugas de la piel también se empleó para cuajar la leche se escriben también muchas virtudes en la farmacopea popular que podría no tener más interés que el puramente folclórico gracias por tu visita al canal vuelve pronto es no 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 Gracias por ver el video.